Este es otro, mami, que se... ¿Está apoyándome? Costa Rica, ¿sí? Costa Rica, ¿sí? Costa Rica Rico Rico, ah, ya hay la palabra rico Está rico Está rico Está rico, se dice Está rico Cuida, amor, los ojos suyos, papi Tus ojos Hablando de ojos, yo estoy hirviendo el agua Corra, que se le quema el agua Mírenlo, mírenlo A pepino Zupando Es para que vean los perritos en el video Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Y de otras hirviendo Esto está bien Hay otras hirviendo Pero está bien Y con otras hirviendo Ah, es de otras hirviendo Un daño Es que incluso el pibino Estás bien Cuando se hace el avocado También dulce ¡Gracias!